Pues gracias por la entrevista, fíjese que durante un tiempo anduve con, si se recordará, el finado Checha, ¿verdad? Con él aprendí yo mi trabajito y ya después de que él murió, pues me dejaron a cargo este trabajo y gracias a Dios lo hago con amor, porque eso lo que necesito es empeño, con amor para que las áreas verdes del Progreso Jutiapa se mantengan bien, ¿verdad? Son áreas grandes, vengo desde Acequia, el parquecito de Acequia, el parquecito Blandón de Cerezo, la calzada, lo que son los parques pequeños pues yo me dedico a hacerlo, ¿verdad? Donde ocupo una maquinaria de, de una máquina de empujar de cuatro llantas, el buril para chapear la calzada, triñadoras para hacer las durantas, ¿verdad? Que se ven ahí talladitas y pues eso, eso lo hago con pasión, ¿verdad? Para que, porque es lo que nos pide nuestro jefe, ¿verdad? Que, que, que el pueblo tenga una vista mejor, ¿verdad? Con los jardines que tiene. ¿El parque usted lo adorna? ¿El parquecito? ¿Central? No, el parquecito central son otros compañeros, sí ya son otros compañeros, yo me dedico a lo que está afuera, ¿verdad? Pero lo hacemos con pasión porque nos gusta el trabajo y que, y nos gusta que el pueblo se vea bonito, ¿verdad? Antes, en este tipo de trabajas, de trabajo, se necesitaba un tipo de estudio, de capacitación, por el hecho de que, como aquí, palitos ornamentales o fincas, de las que ahora también, a Dios gracias, cualquier, hay mucha gente que, dentro de sus casas, tiene palitos ornamentales y se necesita un proceso y un cuidado. Exactamente, viera que, a nosotros, como mis compañeros, hay veces que nos buscan los fines de semana, ¿verdad? Que no trabajamos aquí, para ir a hacer trabajitos, a fumigar los palos, a fumigar las plantas, pues ahí nos ganamos un extra, ¿verdad? Entonces, pues, ahí va saliendo ya para, extra para la nuestra, le voy a decir. Sí, porque no cualquiera hace ese tipo de trabajo. Exactamente, entonces, no solo yo tengo un compañero que cuando tiene tiempo me va a echar la mano, yo le echo la mano a él, el que anda chapiendo las calles, y ahí nos ayudamos unos con otros, ¿verdad? Gracias a Dios, aprendí, no el 100%, pero aprendí el trabajo gracias a Dios. Qué bueno, gracias a Dios, y la inteligencia que Dios nos da, ¿verdad? Exactamente. Y las personas que a veces no son egoístas en decirles, hay quienes, y yo me he topado con eso, que no mucho enseñan para que no le quiten más... Exactamente, sí, pero fíjese que gracias a Dios, en el grupo de Área Verdes, somos un grupo, le voy a decir, seleccionado, porque tenemos un encargado que él nos recomienda, ¿verdad? Que nos llevemos bien, y eso es lo mejor, tratarnos bien, como compañerismo, y si uno no puede, enseñarle con paciencia, ¿verdad? A veces hasta se echa la mano uno con oro. Entonces yo eso agradezco, que a mí me enseñaron, y lo poco que yo sé, pues, yo se los estoy enseñando a mis otros compañeros, ¿verdad? Qué bueno, Rafa, me da mucho gusto. Eso es lo que me gusta, es la compasión del trabajo. Entonces estas áreas, pues las trato de mantener, ahorita en el verano, pues es más poco, ¿verdad? Se baja el trabajo, porque no es como cuando esté el invierno. Cuando esté el invierno, pues hay veces que me atraso, y ya me ponen otro, otro, otro dos conmigo, ¿verdad? Ya no ando solo. ¿Tiene que regar también, o solo corte? Sí, hay áreas que entra la pipa, y así como aquí no entra la pipa, hay que mantener la regada para que se mantenga verde, ¿verdad? Y fumigar también las plantas, porque no es solo de cortar y venir y decir, ya la corté, estuvo. Hay que tratar de echarle sus organismos ahí para abonos y todo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene en hacer usted solo su trabajo? Porque usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Sí, yo, gracias a Dios, ya no sé, el encargado no se mete conmigo, le voy a decir, yo ya sé mis áreas, durante lunes a viernes, ya sé mis áreas, donde salgo cabal con la semana, y ahí me mantengo, gracias a Dios. Que yo empecé este trabajo, tengo más o menos cuatro años. Ah. Cuatro años. De trabajar en la MUNI, ya tengo diez años. Diez años. Sí. Don Rafa, y alguien si desea, si desea sus servicios, como usted dice, un extra, pero cuando usted esté libre de los trabajos de la municipalidad, porque uno hay que respetar su trabajo. Exactamente. Pero si alguien quisiera que, que a veces uno anda buscando, que le corten o le dé un adornito al palo, algún número de teléfono para que lo contacten. Sí, fíjese que le digo que a nosotros más que todo nos buscan para chapeos, ¿verdad? Hemos ido con mis compañeros a chapear cantidades de terrenos a la laguna, y le digo, hace como un mes fuimos a chapear con mis compañeros un día sábado, un terreno grande a la laguna, y como le digo, ahí nos ganamos un extra, ¿verdad? Y, pues, ahí nos contactamos al número 4860-5888. Ese es suyo. Ese es el mío, ¿verdad? Para cualquier información que quieran y cualquier trabajo que haiga de chapeo. Ahora, este trabajo no lo hago yo, ya los palos grandes, ya son otros dos compañeros, porque cada quien reconoce su área de trabajo, ¿verdad? Ajá. Yo me dedico a lo que es de abajo y ellos se dedican a arreglar los palos. Pero está bueno cualquier información. Exactamente, sí. O pueden armar un grupito. Sí, se arma un grupito ya fines de semana, como usted dice, respetando nuestros días de trabajo, ¿verdad? Qué bueno, Rafa. ¿Algo más que quiera ir a usar? No, gracias por la entrevista y de verdad que, como le digo, me alegro. Gracias a Dios por la oportunidad que el señor alcalde me ha dado, ¿verdad? Porque me ha agarrado confianza el encargado y gracias a Dios no se ha complicado conmigo. Y lo hacemos con todo nuestro corazón y con un cadisma para que las cosas se vean bonitas, ¿verdad?